es el pichoncito y así que admito una malidad buenas tardes cómo están miren esta vez estamos con pollito y pollito nos quiere enseñar cómo hacer las manualidades qué es un pajarito no creo que ya tiene casi dos años que lo hice y ahorita ya se está deshaciendo esta vez está rota porque como la mazoca el ojo pues es de origina la data rota así que la voy a abrir otra vez un ratito no puedes de comer tito hazte para allá tú y yo no tenemos nada que ver somos diferentes razas hazte para allá te estoy diciendo que te hagas para allá perdón lo que vamos a ocupar para hacer esto va a ser la hoja de maíz en este caso la van a tener remojada los únicos materiales que van a ocupar van a ser bolitas de unicel pistola de silicón y la hoja de maíz las pelotitas de unicel que son tipo como de este tamaño para que quede como así una grande para el cuerpo y la otra más pequeña para la cabeza perfecto perfecto algo que se le combine a la hoja de maíz y se lo van a poner bien pegadito a lo que es la pelota bueno ahora lo que van a hacer como va a quedar un gran espacio lo que van a hacer van a meter la pelota esta en el como en el espacio que queda aquí adentro y lo van a pegar tal vez va a quedar hueco pero así tiene que quedar alto se le va a arreglar corta y se le va a poner otro aquí yo le estoy pegando con pistola de silicón ahorita lo que van a hacer van a dar tiras de hojas de maíz unas dos y lo que van a hacer van a pegar las que quede bien así lo que se abajo en el pechito para que quede y cuando la amarre quede una gran cantidad de colitas y ya con una con una plancha vamos a tratar de hacerle unos diseños al pajarito ya quedando el pajarito así pues van a hacer con otro pedazo de hilo van a amarrarle la colita pero bien apretado y le van a pegar lo que es estas dos partes con silicon la van a pegar para que quede así para hacer estos pajaritos hay muchas distintas formas de hacerlo de hecho hay un video donde se puede hacer pero yo lo hago a mi gusto entonces ya ustedes ya le pueden poner otro diseño que sería la crestita ahorita ya se le quito pero ahorita se la voy a hacer otra vez las alitas enchinadas y la colita yo ahorita a continuación ahorita les voy a enseñar lo que le van a hacer lo que van a hacer va a ser cortarle emparejar un poquito la cola para que no quede tan dispareja y como un ratito exactamente pero se la cortaste no ay no 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 con unos pedazos de hoja lo que van a hacer ahora van a intentar doblar una a la mitad que quede bien así bien y van a hacer como lo que es el diseño de las alitas yo en este caso lo voy a hacer así como lo que es el diseño de las alitas y se las van a pegar así esta va acá lo que van a hacer ahora van a hacer ahora van a hacer lo que es el diseño van a hacer como pequeños cortes o que son como las alas y van a comenzar a hacer lo que es ahorita lo que es la cresta ahora van a doblar una hoja tipo encuadro y van a hacer lo que es un triángulo así uno más grande que el otro lo que vamos a hacer va a hacer pegarle las orillas y doblarlo así en tipo triángulo así así para pegarlos juntos ya pegado las dos partes ahora lo que van a hacer la parte más pequeña la van a pegar aquí y la otra van a pegar arriba y la otra yo creo que sí se les va a comenzar a secar las hojitas de las palas y como se van a comenzar a secar así lo que van a agarrar va a ser una plancha y van a ser una plancha y vamos a secar así lo que voy a poner aquí aquí pero existe lo que es un especie de y van a comenzar a hacer un diseño lo mismo van a hacer con la cola miren como ya están quedando las alitas van a elegir un diseño que más les guste a ustedes entonces yo ahorita voy a elegir el diseño lo mismo que le hice a aquel pajarito y le van a comenzar a lacer las colas así como para adelante o ya sea un diseño que ustedes quieran ya sea enchinadas, lacias o colgadas para abajo ya están con lo que es las alas ya las siadas y la colita y enchin como así que le hayan puesto lo que van a hacer van a elegir pequeñas tiritas así de hojas de maíz y se la van a ir colocando en lo que es aquí la pequeña crema y se la van poniéndose como en una pilita nada más en lo pequeño que quieran como tu cabello ya sea el más grande o el más chico bueno ya le enricé lo que es la crestita y entonces así ha quedado nuestro pajarito lo que voy a hacer ahorita voy a hacer otro igualito pero en lugar de cresta le voy a poner un moño y voy a hacer un nidito y voy a hacer otro chiquito para que hagan como una parejita no sé si lo imaginen pero yo soy muy creativo y así me va a gustar a mí lo que me va a hacer Gracias.